Mira, yo estoy cansada de ti. No, 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 el que está cansado de ti, soy yo, el que está cansado de ti, soy yo. Óyeme, se me larga de mi casa, es alta que tú me tienes, óyeme. Miguel, tú me tienes hasta aquí arriba, eh. Señora Núñez, usted que me tiene hasta la coronilla, y usted no me está votando, yo me voy a ir, yo me voy a ir. No, 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 usted no se va a ir, yo me voy a dar el buzo a decirle que se vaya. Vete, 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 si tú puedes descansar a él, vete. Mira, mira, óyete, óyete, lo último que yo aguanto es violencia, me voy, me voy. Quédate, quédate, quédate. Están peleando. Miguel, perdóname. ¿Qué fue? ¿Usted no está oyendo? ¿Qué usted estaba haciendo que no escuchó la discusión que yo tenía con mi marido? Ah, pues eso no era el sueño. Ah, pues que usted estaba durmiendo, era. No es hora de trabajo, guachi. Perdóname, señora, perdóname. Ay, Dios mío, guachi. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que él me tiene cansada, él me tiene cansada a mí. Óyeme, eso es pleito, y pleito, y pleito, y pleito. Y mire, que yo a él se lo he aconsejado sobre eso, y yo le he dicho que usted tiene muchos hombres enamorados, que la cuide. Mira, guachi, 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 oígame lo que le voy a decir usted, se pasa, guachi. No, 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 con todo respeto. Oígame. Con todo respeto, señora, pero usted tiene muchos hombres de trabajo enamorados de usted, muchos hombres con trabajo digno, personas que tienen que echar el día entero parado con una escopeta en la mano, pero enamorados de usted lo hacen. ¿Y por qué yo sé? Yo no sé ningún escúpido. Guachi, entonces ahorita me quiere decir que yo tengo que dejar al trapito del marido mío ese, y entonces conseguíme un hombre, de verdad. Bueno, yo... ¡Hable rápido! Bueno, señora, por Dios, esa no es la intención, porque yo creo que hay que buscarle la vuelta a todo, pero... Pues mírelo, pensándolo bien, vamos a entrar en negocio. Le voy a subir por lo menos dos mil pesos. Búsqueme un hombre, ahora mismo. ¿Vamos? ¿Por dos mil? Sí. Se me da dos mil quinientos, sí. Guachi, tres mil le voy a dar, pero búsqueme un hombre ahora mismo, un hombre que se vea bien, que me pueda levantar el ánimo, que cuando yo lo vea le diga, papi, te amo. Aunque tenga que engañonarla. Guachi, no relajándole, de verdad. Señora, pero, ¿y qué es lo que usted cree que yo soy? Un guachima. Oye, los guachimas no somos hombres. Bandido. ¿Qué tú quieres decir, eh? Tú te estás poniendo con la jefa, eh? No, pero cuando esto venga a realizarse ya yo estoy machucado. ¿Qué? Yo lloro. Guachi, ¿tú me estás diciendo entonces que esto te interesaba en mí? Bueno, yo no sé si usted lo entendió así, pero usted tiene que saber que por esta vena lo que corre sangre, entonces cada vez que yo la veo a usted es como que, en realidad yo he estado enamorado de usted antes de estar casada con ese señor, porque eso no sirve, eso no es hombre para usted, entonces yo, por respeto a usted, pero yo mantenía la esperanza de un día poder decirle, de darle luz, para ponerla clara de huevo. ¿Qué significa eso? Decirle que es lo que hay, que yo estoy por darle lo suyo. Ay, guachi, mira tan transparente, se me puso el vestido. Entonces yo, porque, como yo no gano como lo suficiente, porque yo sé que solamente el tinte suyo un año de trabajo mío. Oígame, con eso no hay problema, entonces usted está interesado en mí. Bueno. ¿Usted estaría dispuesto a hacer lo que sea por mí, guachi? Pero, ¿qué pregunta? Claro que sí. Mira, usted está dispuesto a poner en su lugar a mi ex marido. Oh, pero, claro. Óigame, óigame, óigame la propuesta indecente, indecorosa que le estoy haciendo. ¿Usted estaría dispuesto a poner en su lugar al marito mío ese? Sí, sí, yo lo pongo en su lugar. Sí, está bien. Ay, igual, si ya yo me he visto a un hombre de pelea, yo lo voy a llamar y se lo voy a decir. Sí, sí, sí. No, nada más mal que le quiero hablar con él. Usted está hablando con un hombre. Ya tú tienes un marido. Mira, pedacito de jabón de cuava. Olvídate de la mujer que era tuya, que ella tiene un hombre que la representa. Te voy a decir una vaina. No quiero verte ni cerca de por aquí. Ay, no, diré que venga, diré que venga. Ah, sí, ven, ven. Para que enfrente a un hombre como él. Un hombre que defiende a la mujer. Ajá. Está bien. Ay, guachi, tú no sabes que está hecho por mí. No, es que... Miren, incondicionalmente, yo soy usted. Ay, gracias. ¡Mi amor! ¿Qué hablo ahora, chula? Dime. ¿Cómo que mi amor? ¿Cómo que mi amor? Mi vida, gracias por venir, mi amor. Guachi, hagas lo que quedamos. ¿Que lo insultes? No, que se pare y le dé su lugar, porque yo estoy harta de tener dos hombres en la casa, así que...